¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como podéis haber visto ya por el título hoy vamos a hablar sobre Minecraft para Windows 10, ¿vale? Para quien no lo sepa, ya subí un vídeo en el cual hablábamos de Minecraft, ¿vale? No, perdón, del Windows 10, de una mini-review que hacía del Windows 10 pues hablando sobre cambios estéticos, más que de interior y todo esto sino cambios estéticos, lo que ha cambiado, qué se ha mejorado, Cortana, etc. Y hoy me apetecía hacer un vídeo, ¿vale? Mostrando el Minecraft de Windows 10, ¿vale? ¿Qué es esto? Me preguntaréis, ¿vale? Pues con el Windows 10, ¿vale? Se ha implementado una nueva cosa que creo que también estaba en el Windows 8 que es la Store, ¿vale? La Store, lo que ha pasado en ella, pues es que ahora vamos a poder crear tanto aplicaciones como Twitter, Facebook y otros juegos, ¿vale? Que esto creo que también se podía hacer en el Windows 8 y otra cosa que también han hecho ha sido Minecraft para Windows 10 ¿Qué es esto? Pues esto es un Minecraft tipo Pocket Edition, lo que pasa es que para Windows 10 como por así decirlo, para ordenadores, eh, poco, poco, que no tenga mucha potencia, podríamos decir etc. ¿Vale? Es como están mejor, bueno, mejor dentro de comillas no, sino el código, las líneas de código están mejor hechas para que funcionen mejor y todo esto, ¿vale? Y bueno, para acceder a él lo que tenemos que ir es irnos a Inicio y a la aplicación de la tienda se la tenéis aquí si no buscáis aquí en Cortana la tienda y os llevará a ella, ¿vale? Tenemos aquí, y aquí justamente en el principio se aparecerá, si no lo buscáis aquí, pone Minecraft Windows 10 edición beta, ¿vale? Minecraft Windows 10 edición beta, construye, explora y sobrevive, no te cambies, ¿vale? Si le damos nos llevará a esta página en la cual nos mostrará lo que trae la valoración de todos los que la han probado, comentarios, etc. y un par de capturas de pantalla, ¿vale? Las características e información adicional, ¿vale? ¿Qué es esto? Como aquí ya podéis ver, pone la versión para Windows 10 gratis para los usuarios que ya tengan la versión para Java en su ordenador Es decir, esta versión va a ser gratis para aquellas personas que ya tengan lo que viene siendo el Minecraft comprado, ¿vale? Y lo tengan comprado en el ordenador, ¿vale? Hay que decir que también es, por ejemplo, para cambiarse la skin te cuesta 0,99 Es decir, compras una skin, es carísimo, ¿vale? Y luego también hay que decir que no te va a aparecer directamente si tú descargas Windows 10 y tienes el Minecraft comprado no te va a aparecer directamente como, es decir, como lo tengo yo para descargar gratis y todo eso, no Lo que tienes que hacer es instalar la página de Mojan, registrarte y si tienes, lógicamente tienes que tener Windows 10 instalado, ¿vale? Y si tienes Windows 10, en una parte de abajo que te pondrá Minecraft para Windows 10 te dará un código Ese código tendrías que irte aquí, ¿vale? Al iconito este de cómo te llamas tú, ¿vale? Y tendrás que darle a canjear un código No lo voy a dar porque te habré un enlace externo en Google Chrome Vamos, o el navegador que tú tengas Y como que no me apetece, ¿vale? Debes a canjear un código, canjáis el código Y el juego, pues os aparecería aquí para descargar, ¿vale? Yo como ya lo tengo descargado y todo eso Pues voy a leer un poquito en la descripción Lo veis que acá me aquí pone la descripción Las características, todo de una forma muy resumida Y te pone aquí también que si está instalado o no Luego también te pone que tiene compras desde la aplicación Es decir, que por ejemplo ofrece compras desde la aplicación Todos los productos que puedes adquirir a través de esta aplicación Cuestan 0,99 Es decir, las skims que es lo que cuestan Te va a costar 0,99, ¿vale? Que eso me parece un pelín caro Pero teniendo el Minecraft normal Que se quite esto, ¿vale? Vamos a abrirlo, ¿vale? Y como veis acá hoy nos aparece el menu de Mojang Como si fuera el Minecraft normal y corriente Pero cambia un montón de aspectos, ¿vale? Ahora vamos a esperar a que se cargue Tarda la verdad un pelín más Eso sí que lo he visto Encargarse que el otro Eso sí que me he dado cuenta Y luego también el icono Yo creo que también está mal No sé por qué Como parece así esa cosa negra Y huy, he dado un golpe al micrófono Perdón, vale Técnicamente ya estamos Ya estamos, ¿vale? Aquí también te dice que En Windows hay una opción Que si puses Wii más este factor Vamos, puedes hacer aquí una captura Y también puedes grabar directamente, ¿vale? Vamos a quitarlo porque no me interesa Y esto de aquí Vale, ya está Como veis aquí Vamos a empezar a bajar un pelín la música Así Vale, aquí me dice el nombre que tengo Que es el nombre de la ID de lo de Xbox, ¿vale? Me quería poner el Wernic Pero ya estaba ocupado Y aquí por ejemplo nos dicen los chats, ¿vale? Que esto no sé lo que es Habla una página externa Así que lo vamos a cerrar Pues puedes hablar con gente Algo de eso, ¿vale? Y luego hagáis las preguntas frecuentes, ¿vale? Luego estos aspectos son Estos, por ejemplo, los skins que yo tengo Que son los aspectos Pueden ser personalizado Que te hable, vamos Que te hable una skin para ponerla tú Y estas todas son las que te trae Y luego también aparte hay que cancelar Todas estas son gratis Pero estas si las quieres tienes que pagar Y eso es lo que me parece Una verdadera vergüenza, ¿vale? Vamos a ponernos por ejemplo El varón Atrás Y aquí también tenemos otros Voy a coger este Vale, atrás Entonces Pues Vamos a jugar, ¿vale? Luego tenemos aquí los logros Que eso te mete lo del Xbox Que tampoco lo queremos mirar ahora Gracias, por favor Gracias Y en cuanto a opciones Pues tenemos más de lo mismo Tenemos el número de usuario Que no se puede cambiar por ahora A lo mejor se podrá cambiar Y la vista en tercera persona o no Multijugador en el servidor local Si lo quieres que tenga el multijugador La dificultad Del burlamento de sonido Y todo esto Luego también tenemos La sensibilidad Invertir eje Para zurdos Porque esto es una cosa Que ha traído la... Luego os lo enseñaré, ¿vale? Y luego control de vídeo También de la cruz del control Y etcétera, etcétera, etcétera Luego también aquí Tendremos lo que viene siendo La cosa de los gráficos Que podemos tener el brillo El renderizado Es decir, como quieres que esté de... Que creo que quieres que se renderice Oculta la interfaz del juego Agua en movimiento, etcétera Por ordenadores que sean poco potentes, ¿vale? Vamos a darle a jugar Podemos jugar a Minecraft Reams Que es como, por así decirlo Tener un servidor Pero que lo hostea Moyano Y yo había quitado la música Si mal no os recuerdo Atrás Así ¿Vale? Así que vamos a darle a jugar Y nos da amigos Que no tengo amigos, ¿vale? Se le ha añadido un servidor Algo de eso Minecraft Reams Que ya os he explicado Y mundo Yo tengo este mundo Así que vamos Lo que viene siendo Lo semi-eliminar ¿Vale? Eliminar ¿Vale? Vamos a hacer un mundo nuevo ¿Vale? Nos da la opción de ponernos en creativo En supervivencia No hay modo extremo Y yo creo que lo habrá Y vamos a ponernos en creativo Los cursos son limitados Colocamos Sí, esto Crear un mundo ¿Vale? Lo genera Se genera súper rápido Se controla igual Y exactamente Que el Minecraft Lo que viene siendo normal ¿Vale? Eso sí Como podéis ver Los colores son Como por así decirlo No Por así decirlo No son como más brillantes ¿Vale? En sí es el Minecraft normal Pero sin actualizar Creo que a la 1.8 Creo que es la 1.9 No Sí, sí, sí El Minecraft normal De la 1.8 Lo que pasa es que trae Algunos objetos ¿Lo veis? Hay cambios Trae algunos objetos Que son Nuevos ¿Lo veis? Las barcas Esto por ejemplo No lo trae el Minecraft normal ¿Vale? Estas barcas que son De distintos colores No la trae el Minecraft normal Entonces pues es eso El agua también se ve distinta Etcétera El sonido al caer También se ve distinto Y la barca por ejemplo Y la barca por ejemplo ¿Por qué no va? Yo tengo la velocidad Para salir del barco ¿Vale? Pero que yo quiero saber ¿Cómo va esto? Vale Pues por lo visto No sé cómo va ¿Vale? Pues tenemos barcas Que eso por ejemplo No está en Minecraft Que haya barcas De diferentes tipos Luego también tenemos Algunos que otros objetos Que estos son los que hay En toda la vida de Minecraft ¿Vale? De la 1.8 para abajo ¿Vale? Habrá algunos objetos Que no estarán ¿Vale? Seguramente Pero Bueno Está bien Y sinceramente Para alguien que no tenga Un ordenador un poco potente ¿Vale? Pues Uy Pero te sale leche El micrófono Pues estará bien ¿Vale? Etcétera Y esto Y lo único que te trae Son los barcos Por lo que he visto ¿Vale? Luego también Review del Minecraft No voy a hacer De la 1.9 Y lo veis Como veis Cambia los colores Son Distintos Si son como Más brillantes Más Menos oscuros ¿Vale? En sí Y lo dicho Es que el Minecraft 1.8 Lo que pasa Que en versión Más light Y Quitando algún otro cambio Ya sea de estético O de sonido Es exactamente lo mismo Como podéis ver Las cuevas Yo creo que la generación Es igual Lo que pasa Que claro Lógicamente Te va a ir muchísimo mejor De FPS Porque Está lo que viene siendo Las líneas de código No están tan mal hechas Como estaba el Minecraft Que antes estaba mal hecho Vamos estaba Que no tenía que rendir Lo suficiente Vamos No rendía lo suficiente Y ahora pues Los rinde mejor ¿Sabéis? Y esto es Como el Minecraft Entero de cero ¿Sabéis? Y lo han hecho Vale Una oveja Y pues eso Que lo han hecho de cero Y esa es la novedad Que trae Y todo eso ¿Vale? Así que por mi parte Nada más Este es el Minecraft Para quien lo quiera probar En la versión de Windows De Windows 10 ¿Vale? Yo creo que a mucha gente Le vendrá bien saberlo Porque a lo mejor Tiene el Minecraft normal Y le va muy mal ¿Vale? Y quiere jugar en supervivencia Y todo eso ¿Vale? No vas a poder tener la 1.9 Esto se irá actualizando ¿Vale? Pero aún así Es que es la 1.8 Lo que pasa es que Con mejor rendimiento ¿Vale? Lo veis El agua por ejemplo Es más bonita Sabéis desde lejos Se ve mejor No como el otro Minecraft Vamos con el Minecraft normal Los colores también Como veis No se cambia directamente No son muy bruscos Se va apareciendo Es decir Hay una línea de colores Una franja de colores Que empieza desde un tono más oscuro Hasta uno muchísimo más claro Y así sucesivamente Sabéis Es una cosa Es bonito Pero aún así Yo me sigo quedando Con mi Minecraft normal ¿Vale? Aparte que también Como con Windows 10 Nos venía Uy esta generación Es muy bonita Como con Windows 10 Nos venía El F1 Vale sí Como con Windows 10 Lo que he dicho Nos venía el DirectX 12 Ahora vamos a poder Por así decir Nos va a ir mejor Todas las cosas Porque el DirectX 12 Trae un montón de cambios Tanto gráficos Y todo eso Y que nos va a ayudar A la hora Si tenemos una tarjeta gráfica mala Pues se va a notar muchísimo Yo por ejemplo Lo he notado Y por Twitter también lo dicen Que cuando han actualizado Windows 10 Los Sims Les va mejor Y todo eso ¿Sabéis? Entonces es eso Así que por mi parte Nada más Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Vamos a salir del título ¿Vale? Y Uy Esto no sé qué es Se ha quedado petado ¿Verdad? Vale Ya está Y bueno Pues por mi parte Nada más Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Oh Pumpkinhead La cabeza de Pumpkin Este es un youtuber ¿Vale? Luego lo dejaré Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Recordad Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Dadle a like Comentad en los comentarios Lógicamente No vais a comentar En la mesa Luego también Seguidme en mis redes sociales Bueno en mi red social Que es Twitter Y luego también Que me gustaría aquí Desde aquí mandar Un abrazo y un saludo A mi compañero De Swagger Sims Porque hoy ha cumplido Un año en Youtube Y pues claro Se lo merece muchísimo Y el vídeo que ha hecho Me ha encantado Así que Meteros en su canal ¿Vale? Y buscarlo Y es que es increíble ¿Vale? Creo que de todos modos Dejaré el enlace En la descripción De su canal Así que Nada más Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós